¡Buenas, corillos! Bienvenidos a un nuevo vlog semanal. Si no me conoces, yo soy Jessaelis y gracias por estar aquí. Recuerda darle like y suscribirte a mi canal de YouTube y como siempre, espero tus comentarios al final del vlog. By the way, quiero hacer un paréntesis por aquí para decirles que he estado leyendo sus comentarios y vi uno que me llamó la atención que decía ¿Qué tal si haces una intro que resuma básicamente lo que es el vlog semanal? Déjame saber si estás on board con eso. No sé, como que siento que tengo sentimientos encontrados porque para eso está el vlog. No te quiero resumir el vlog porque quiero que lo veas completo. ¿Me entiendes? Solo tengo sentimientos encontrados. Déjame saber qué tú piensas, mi amor, y sin más preámbulos, vamos a pasar al vlog semanal. ¡Buenas! Esta es la continuación del vlog de la semana pasada que nos quedamos el lunes, todo es lunes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Antes de cualquier cosa porque todavía no he pasado los videos, ¿verdad? Para mi computadora, pero mi amor, mire con lo que vamos a bregar ahora. Vamos a hacer la cama porque la cama está en Nua, no tiene nada. So, ve ya, todo esto va para gavetas y para cajas porque no tenemos gaveteros, gracias. En lo que yo montó la cama mía completa. Mía, acabo de percater que el cover del mattress no está limpio. So, tengo que limpiarlo primero antes de montar el fitter de la gama. Gracias. So, acabo de recoger la gama para nada porque tengo que lavar todavía el cover del mattress. So, voy a empezar por eso y seguimos porque en verdad quiero montar esto. Por lo menos voy a poner el de la almohada para tener este alante. No puedo hacer la idea de que esto es como una casa, de que esto es como una casa. ¡Buenas Corillo! Oficialmente introduciendo la semana. Hoy es martes, ya vieron que hice cardio y estuve básicamente lavando y doblando ropa un poco. Esta mañana no la he doblado, no. Dame un brita, déjame enderezar esto. No la he doblado ni la he lavado toda, pero mi amor, estamos en proceso. Entonces, ahora, mira cómo estamos vestidas. Bonita, estamos bonitas. Estamos bonitas porque vamos a salir a almorzar. Después les diré con quién. Y pues nada, tengo mucha ansiedad y la quiero compartir con ustedes porque tengo ansiedad. Tengo ansiedad y sé que se los mencioné la semana pasada, pero quiero volver a hablar del tema porque pues es mi trabajo, es mi trabajo y no sé cómo sentirme. Y desde hoy, pues, me voy a empezar a empapar un poco más. Pero TikTok, TikTok me la está haciendo bien, 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 bien fuerte. Bien fuerte. Ahora mismo no entiendo nada. Estuve a ir buscando información y literalmente hoy a lo que me voy a dedicar. Hoy quizás grabe un video como que bien ligero, algo bien, like, súper chill, súper tranquilo. Porque hoy me quiero dedicar a buscar información sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que yo tengo que hacer para montarme en la ola. Qué estoy haciendo mal, si es que, no sé. Realmente no sé porque es que pasó de la noche a la mañana. O sea, pasó, eh, te voy a quitar todo. No le voy a enseñar tu vida a nadie. No quiero enseñárselo a nadie. No quiero. Pásate el trabajo, pues, lo pásate en mano porque yo no se lo voy a enseñar a nadie. Y así es como yo me siento y es bien frustrante porque tú le pones todo tu tiempo y tu empeño para que tu video se mueva. Obviamente para monetizar bajo TikTok porque obviamente yo estoy en el Creator Program. Yo monetizo por videos que son más largos de un minuto. ¿Cómo se monetiza, mi amor? Eso son otros 20 porque eso es la duración del video, ¿verdad? ¿Cuánto la gente consume del video? ¿Cuánto engagement tiene? ¿Cuánto tú haces engagement con el post? ¿Cuánta gente le da share? ¿Cuánta gente le da like? ¿Cuánta gente lo guardan? O sea, ¿cuán útil es el contenido que tú pones en tus redes sociales? Y yo siento que mi contenido no es que yo me sienta a hablar a contarte un story time de cosas que me pasaron que no le importan a nadie. Yo siento que mi contenido es un contenido de valor. O sea, yo te pongo afuera los productos que están trending en la industria del maquillaje. Los compro, te los enseño, te enseño a hacer looks, ¿entiendes? So, te hablo de la psoriasis, que es recientemente lo que estoy hablando. Me interpuesto, trato de ayudar a las personas que, pues, me ayudan también. Y, pues, yo siento que mi contenido es un contenido de valor y siento que está siendo pasado por desapercibido. Y no sé por qué es. No sé por qué es. Y es bien frustrante. O sea, es bien frustrante porque es como que... Ok, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Pues, si se diera... No, yo estoy todo el tiempo reindada. Pues, vamos a ponerte un ejemplo de que yo tuviese que estar enseñando a papi todo el tiempo para que mi página tuviese movimiento o la gente viera mis videos. Pero ese no es el case, ¿entiendes? Yo no me siento a hablar mierda. Yo no me siento a... O sea, obviamente hay veces que sí hago estupidezas. Hay veces que sí, obviamente tengo que dejar que mi personalidad salga en TikTok. Pero no es como que yo estoy todo el tiempo ajachito, ajachito, o contenido que no tiene valor. Un contenido que tú dices... Ok. ¿Entiendes? Y, pues, es frustrante, es frustrante. Llevo como ya dos días metiéndome a la presión porque voy a hablar. Claro, me estoy metiendo a la presión. Me estoy metiendo a la presión. Siento que me estoy jogando en un vaso de agua. Y que no sé cómo salir porque, pues, de nuevo, ¿quién ha crecido mis redes? He sido yo. Yo no tengo un equipo detrás. Yo no tengo a nadie que me diga, mira, esto te toca publicarlo hoy. Mira, y no te olvides que tienes que hacer esto. Ah, pues, no te preocupes. Yo me encargo de estas redes sociales. O no te preocupes. Yo busco a nadie. Y eso soy yo, 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 y yo. So, es difícil just trying to figure it out everything on your own. Es bien complicado. Este, y pues, I'm just... Yo no estoy llorando, pues, porque, por lo de TikTok. Obviamente, lo de TikTok sí juega una parte porque, como quieras, es válido frustrarse. Es válido frustrarse cuando tu trabajo está siendo pasado por desapercibido. Pero, este, tú te jodes en grabar y tú estás todo el tiempo metido en una computadora y en un teléfono, ¿entiendes? Y frustra, frustra, borrillo, punto, frustra. Pero, nada, tú sabes, un día a la vez. Hay que coger un día a la vez. Porque, si no, estuviésemos todos locos. No quiero llorar en el internet. Siento que es súper patético. O sea, siento que es bueno que ustedes sepan que hay momentos en los que uno tiene que pasar y que uno se puede sentir así. Pero no es como que voy a estar haciendo un show tampoco en la cámara porque no es necesario. Newsflash, no he parado de llorar. Pero, normal, esos días son válidos. Y, adicional, se me olvidó que yo estoy a punto de caer en menstruación. Así que, me siento que es todo conectado. Me voy a poner gotas porque no quiero que los ojos se me vean tan gotas. Pero, como que se vea como que era bien obvio que estaba llorando. I mean, who the fuck cares, pero no me quiero ver así. Varios de los productos que voy a utilizar aquí están en mi lista de Amazon. Por si a paso alguien los quiere, pues, están listados. Les voy a dejar la lista en la descripción abajo por si a paso les interesa. Pero los tengo casi todos. Me quiero que me faltan como dos o tres de aquí. Bueno, Cori, yo me voy. Lo peorito. Buenos días, cariña. Y el no sintonizo después de la clase de yoga porque, honestamente, empezó a llover. Tuvimos que irnos con los matres en las cabezas. Y terminé llegando a casa como a las nueve de la noche. Este, pero ahora mismo estamos en Arecibo. Estoy caminando porque acabo de salir de una cafetería donde me acabo de comer el peor pastelillo de carne que he probado en mi vida. Horrible. No me da la impresión de que Arecibo sepan hacer pastelillo. No sé si saben lo que es pastelillo o lo están confundiendo con empanadillas. No sé. Pero estaba bien malo, ¿verdad? Estaba bien malo. So, me comí literalmente el bordecito que no tenía nada de carne. Y... Nada, estoy aquí en la oficina del doctor que nos van a poner cositas. Otra vez les había dicho que me quería poner en los labios y ver qué está pasando con esta área de aquí. Que es la área que se me va de lado. Entonces, pues, vamos a entrar. Es una decorilla, como les estaba diciendo. Esto es en lo que me vienen a buscar para saber lo que tengan que hacerme. Es, pues, mira. Es que el doctor me quiere arreglar, pues, los labios que están medio distrofiados. Y, pues, ver qué está pasando aquí. Con lo de la boquita de lado, bella, que se me va. Se me va de lado. No sé qué es lo que vamos a hacer hoy. Después de aquí, voy para casa. Para entonces poder hacer lo que no hice ayer. Porque me tomó todo el día. Por ejemplo, buscar la información de lo de TikTok. Ver lo que está pasando. Qué es lo que estoy haciendo mal. Para entonces no perder el tiempo con el contenido que vaya a publicar. ¿Verdad? Porque... Yo no quiero perder mi tiempo. Entiende. No me quiero fajar haciendo algo que nadie lo va a ver. Porque TikTok no lo está empujando. Y ver qué es la que hay. Este... Nada. El punto es que ayer... Ustedes saben que yo estaba teniendo un mal día. Y después del almuerzo que tuve... Mi día como que mejoró completamente. Completamente. La clase de yoga era necesaria. Fue como... Imprevista. O sea, no voy a decir que fue random. Porque yo sabía que la clase de yoga... Este... Era ayer. Pero... Fui imprevista porque... Yo salgo del almuerzo como a las 3 y 40. Para encontrarme con Nachari en Plaza. La clase de yoga es a las 6. O sea, yo me estoy encontrando a las 3 y 40 con... 3 y 50. Casi 4 de la tarde con Nachari. Tenemos una hora para poder comprar lo que vayamos a comprar para el video. Y entonces como que... Espera acá, hombre. Salimos de la oficina del doctor. Mera, papá, sal la... ¿Qué? Les cuento después lo que me hicieron. Que no fue mucho. Pero les cuento después. Ahora, mera. Vamos a... Rajar ese pincho intercambio. Buenas, pero despeinada. Horrible. Buenas, corillo. Me encuentro ya en casa. Déjame contarles lo que el doctor me estuvo haciendo. Porque no me estuvo haciendo mucho. Honestamente... Me puso Botox aquí. En estas líneas de aquí. Me puso un poquitito de Botox aquí. Pero bien poco. O sea, déjame como... Me puso aquí. Porque dice que para mi edad. Se supone que yo no tenga tanta flacidez. Pero pensamos que la flacidez viene por falta de vitaminas. Porque no hace sentido. Porque yo me hice unos laboratorios. Y gracias a Dios, mis laboratorios salieron bien. Entonces pensamos que es como que deficiencia de vitamina, proteína y pues todas esas cosas. Entonces, me puso un poquitito aquí. Y me pusieron exosomas. Que fue lo que hicimos el miércoles antipasado. En esta área de aquí. Que es para seguir regenerando esta área. Para poder entonces trabajarla. Ojo, escucha. Espera, déjame poner estos mamones a lavar. Ok, so, escúchame para estar en la misma página, ¿verdad? So. Hace como 4 o 5 años, les puedo decir. A mí me inyectaron en la área de las ojeras producto. Pero, ¿qué pasa? Que a mí me dijeron que eso solamente duraba un año, máximo dos años. Y que eso se disolvía. Ella, bella. El doctor me dijo. Cuando el doctor me vio por primera vez. Me dijo, tú te inviestas en la ojera. Y yo, sí, doctor. Hace como 4 o 5 años. O sea, ese producto ya no debe estar. Me dijo, no. Ese producto está ahí. Y yo lo veo. Y yo, ah, qué brutal. Eso no se disolvió. No. Pues la viscosidad del producto. La viscosidad es como la textura. Cuán grueso, cuán finito es. Este, en cuestión de textura, ¿verdad? So, ¿qué es lo que van a hacer conmigo? Digo, el doctor lleva tiempo, tiempo, diciéndome. Mira, te quiero arreglar la ojera. Vamos a hacerte la ojera. Y yo estoy pichando. Pichando porque, número uno, es un proceso donde te tienen que, básicamente, quitar el producto que tienes ahí. Porque tengo producto. Yo no me he inyectado las ojeras en 4 o 5 años. Y como quiera, tengo producto. So, él me tiene que, básicamente, quitar el producto que me queda. Para, entonces, poder trabajar. Y, ¿qué pasa? Que cuando a ti te quitan producto, más blanca no puedo ser. ¿Entiendes? Como que a mí se me nota, literalmente, como que, miren cómo se me ve esto, violetoso. Como azuloso. ¿Entiendes? Como que se nota. Imagínate cuando me quiten el producto. Se me va a hinchar. Se me va a hinchar la cara. Solo quiero preparar para este miércoles. No. El próximo. Que es que tenemos la cita con el doctor. Que yo le dije, pues, doctor, mira, pues. Dame estas dos semanas para planificarme. Y, pues, poder, nada. Poder ir a donde ti y hacer lo que tenga que hacer. So, nada. Lo que vamos a hacer es ponerme, disolverme lo que son los productos de los ojos. Y les había dicho que más adelante también quisiéramos trabajar los labios. Porque mis labios están así, aquí. Y, eh, el doctor quiere hacer otras cositas. Como que él me dijo como que me quiere, como que, él siente que mi cara está como que bien pavajoso. Es como que me quiere subir un poquito. Pero yo con calma, porque, mi amor, estamos un breakcito. Yo no sé. Como que esas cosas a mí me dan miedito. Pero también le es un profesional y él es de que menos es más. Él no es como que, ah, 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 ah. No, él va trabajando bien poco a poco. So, de nuevo, estos procedimientos son bien poco a poco. No es como que, ah, pues, este, te vamos a disolver hoy. Y ya, entonces, la semana que viene, ven para ponerte. No es que hay que dejar que el cuerpo reaccione. Que el cuerpo absorba. Que el cuerpo vea cómo se siente, entiende. Por eso es que, ok, te pusimos estos son más aquí. No te vamos a poner de más. Viniste, siento que te hace falta un poquitito más. Vamos a ponerte un poquitito más para regenerar esa que, de nuevo, como que menos es más. Trabajando poco a poco. No es como que vas a venir, eh, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres labios? ¿Tú quieres cachete? ¿Tú quieres frente? Te lo voy a dar todo de una. No, F0, no va. Eso no va. Con la cara no va. Mi amor, tu cara es tu carta de presentación. So, hay que trabajarla poco a poco. Y, literalmente, de poquito en poquito. So, vamos a ver lo que el doctor termina haciendo con esta cara. Este, porque, mi amor, pues, ya les había explicado la situación de la asimetría. Porque lo que hay, mi amor, es una asimetría de siete pares. Y él me dice también que es porque yo duermo, y en efecto, yo duermo así, con este. Y así, o así, de este lado. Y eso se refleja en la cara. Eso se refleja en la cara. Sin embargo, lo que les tengo que decir del labio, del movimiento que está así como que medio de lado, es que se nota menos. Se nota menos. Como que ahora mismo yo estoy hablando, y no se nota que la boca se me va más para un lado que el otro. Y eso me encanta, me encanta mucho. So, nada, regresamos. Hoy nos tardamos un poquitito más del usual. No sé si es el tráfico. Realmente no sé qué fue lo que pasó, pero siento que llegamos más tarde a casa del usual. Ahora me voy a poner a doblar ropa de la que se estaba lavando y secando, de la que no pudimos doblar y secar, porque nos quedamos sin agua el domingo. Mi amor, pues, tú sabes, como ya es día de semana, las cosas se atrasan. Doblamos ropa por la noche, pero por la noche también estamos lavando y secando ropa, que la ropa que se seca por la noche se tiene que doblar al otro día, porque ya empezamos el día. So, mi amor, ahora vamos a doblar, mira. Y hay otra ropa en la secadora, bella. So, doblo esta, doblo aquella, y hay una tanda lavando. Después de esa tanda, toca otra tanda de lavar, para entonces poder lavar la sábana. By the way, quería mencionarles que mi prima está poniendo parches, y ella me dio dos para que los probara, dos del mismo. Y esto es como que de ansiedad, depresión, como que para esas cosas. Y lo tengo puesto, y ahora mismo lo tengo aquí. Y ayer, ustedes saben que yo estaba teniendo no el mejor día. Yo siento que entre el día que tuvo ayer, porque, mira, le voy a ser honesta. Le voy a ser bien honesta, bien honesta, bien honesta, porque no estoy tampoco para esconderle cosas. Ayer, ok, si ustedes se acuerdan cuando yo estaba en Las Vegas, que yo estaba diciendo que había tenido una situación, con quien era mi mejor amiga, la, la, la. Pues ayer yo salí con ella. Nos encontramos, nos vimos, y de verdad, de verdad que Corillo me hacía mucha falta. Me hacía, se lo dije, como que compartir contigo me hacía falta, ¿entiendes? Como que no hay otra persona en mi vida a la que yo le hable como le hablo a ella, ni las cosas que le cuento, se las cuento a nadie como se las cuento a ella. So, era como que, it was a very much needed day, needed time. So, ¿qué pasa? Nosotras habíamos planificado para ir a almorzar de una a tres de la tarde, para yo entonces a las tres encontrarme con Nachari en plaza. ¿Qué fue lo que pasó? De una que nos encontramos, nos subimos a las tres y cuarenta, llegamos a plaza como a las tres y cincuenta y nos encontramos con Nachari. ¿Qué pasa? Que yo me iba a encontrar con Nachari para poder comprar la ropa del video del baile. Pues nada, me encuentro con ella, pero Genesis está conmigo. Porque Genesis la iban a buscar, pero me encuentro con ella y Genesis está conmigo. So, la realidad es que estamos todas hablando, ellas se conocen, nos habían conocido, se conocen, y estamos como que interactuando, hablando, y de momento yo le digo a Nachari, Nachari, le digo a Nachari, Nachari, la clase de yoga, ¿cuándo es? ¿a qué hora es? Pues a las seis. Vaya, pues nosotros tenemos el tiempo contado porque yo no puedo ir a casa a buscar ropa, porque si no, no voy a llegar a la clase. Y Genesis me dice, ay, ¿la clase de yoga es hoy? Pues mira, a mí me encantaría ir a la clase de yoga. Pues todo salió perfecto, porque entonces Genesis compró ropa, yo compré ropa de ejercicio en plaza ayer, y entonces literalmente fuimos a mi oficina, nos cambiamos, y de ahí entonces salimos a la clase de Elaine. So, literalmente compartimos todo, todo el día. Literalmente yo la dejé a ella como a las ocho y media en su casa. Y de verdad que me hacía tanto falta, ustedes no tienen idazo, yo siento que entre mi día que de estar horrible, frustrada, llorando, todas las emociones, por la mañana, tengo este almuerzo, puedo desahogarme con ella, ya le bajo dos, adicional a que fui a una clase imprevista de yoga, porque pensé que no iba a ir, porque no tenía la ropa, pero me terminé comprando la ropa, fui a la clase de yoga, pude conectar con la clase de yoga, conecté con mi cuerpo, me enfoqué en lo que estaba haciendo, estaba Nachali, estaba Genesis, estaba Elaine, había otras personas que yo conocía, me sentía como que súper bien. So, entre el día de ayer y el parche que tengo de ansiedad, siento que literalmente hizo su efecto. Eso era lo que quería llegar, realmente ese era el punto. Que tengo el parche y siento que entre ayer empezar el día horrible, de momento mi día toma un turn bien diferente, yo me siento ya como que más tranquila. Tengo el parche porque literalmente me lo puse como a las once de la mañana, eso me lo puse antes de ir a almorzar y como que mis niveles de ansiedad bajaron muchísimo. So, yo siento que era una combinación entre el parche y el actual day que yo estaba teniendo, el hecho de que me pude ver con Genesis, pude ir a la clase de yoga, estuve con Nachali, compartí con Elaine, y fue como que un chiste, en verdad, como que un chiste, como que no sé cómo explicarte esa sensación de serotonina, serotonina, no sé ni cómo es que se dice, no, realmente no tengo el término bien ahora mismo, pero es ese feeling de happiness involuntario que viene porque tú solamente lo sientes, entiendes, como que tú sientes ese feeling of joy and happiness y de verdad que como que así fue que terminó, como que básicamente en mi día ayer como que yo me sentía de estar bien estresada a como que estar actually like serena, serena. So, no, en verdad, vamos a oberlas, no, porque si no me voy a seguir hablando de mierda. Buenas, chequeando con ustedes porque me cambié de ropa rapidito porque le voy a dar un paseíto a las perras y voy a aprovechar y yo voy a hacer 30 minutos de cardio con ellas, así que, nada. Me verán con el teléfono porque es con lo que voy a grabar, no me voy a llevar la cámara, tengo las perras en un lado, la cámara en otro teléfono, no se puede. Andamos Coría en la caminata. Así andamos. Llevamos ya unos 9 minutos. Ya yo tengo esta ruta cuadrada. ¡A la madre de los aviones! Espíralo, mira lo que lado por ahí. Ok, pues, ajá. Caminando, llevamos 10 minutitos. Ya yo tengo la ruta cuadrada. Desde que salgo de mi casa, doy literalmente la vuelta a casi toda la urbanización y son 30 minutitos contados. Literalmente no tengo que llevar ni un reloj para saber que a la vuelta que yo doy y al paso que yo doy son 30 minutos. ¡Buenos días, cariño! Hoy es jueves 19 de septiembre. Hoy es jueves 19 de septiembre. Ayer acabé mi día después del calio. Honestamente, teniendo una conversación con Carlos y después nos acostamos a dormir. Y hoy ahora nos estamos levantando para irnos tempranito para la playa para aprovechar la mañana. Vamos por un spot por piñones que nos gusta mucho y es bastante privado. O sea, usualmente nunca hay mucha gente. Y pues, después de ahí, o sea, vamos a estar como de 8 a 10 y media a 11. Y a las 2 yo tengo mi otra cita de hidrocolon. Y hoy probablemente también me encuentre con Ashley para poder terminar de comprar la ropa para el video. Esos son los planes de hoy. Así que me voy a vestir para ir a la playa. No es demasiado crazy. Porque la cuerpa no está dando ahora mismo. Así que hoy nos vamos restringidas. Y nada, déjame poner a cargar la cámara que no tengo batería. ¡Puerto Rico! Baby, mira dónde estamos. ¡Qué espectáculo! En la playita. Y la playita para nosotros. ¡Nada más! Mira el que nos ha acompañado hoy. Las bebidas que no se escapan. ¿Verdad? ¿Tocamos playa? ¿Vente? 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 Buenas, cariño Acabo de salir de una consulta Bien espectacular Para cositas con mi cuerpo que se aproximan Nada quirúrgico, nada quirófano Mi amor, es solamente Mucho tratamiento corporal Mi amor, porque este abdomen Y esta flacidez necesita mejorar So, la semana que viene Se estarán enterando Dos, voy para mi cuarta terapia del hidrocolon Vamos a ver que sale hoy Porque usualmente la paso bien Los primeros 20 minutos, ya cuando llego a los 30 35, ya la empiezo a pasar bien mal Es bien Es como que bien incómoda la experiencia porque Te da dolor, pero ya no sale nada Ya tú sientes que no vas a botar Más nada, por más que tú te des masaje y eso Y en verdad como que Esos últimos minutos son como un poquito incómodos Pero Este, nada, los planes Hoy cambiaron completamente Les dije que iba a ir para el cine con Nacho Y con Elaine Resulta que cuando salga de aquí Necesito ir a plaza A encontrarme con Nacho Y para poder comprar la ropa que falta para el video Pero Tuti cumplió ayer Y queríamos cantarle cumpleaños Hoy, sorpresa So, bueno, sabe que le vamos a cantar cumpleaños So, dentro de todo Después de yo salir de plaza Necesito pararme en un lugar bien especial Que ustedes saben que llevamos los bizcochos de ahí Que son el resuelve Y, nada, guardarlo Ir a casa Cambiarme Darle comida a las perras Y entonces planificar La Uy, horrible La sorpresa con Natacha Y va Natacha Fena Kiani Y obviamente Nosotros Madre Nosotros So Nada, solamos en 59 Está lloviendo Déjame bajarme para llegar a la oficina del hidrocolon Que está, mira Aquí al frente Al frente Y yo ando con dolor de menstruación Bien fuerte Bien fuerte Bien fuerte Pero nada Vamos a formar Bueno, ya estamos aquí Dios mío De verdad, de verdad Que no puedo bregar con este pelo Yo creo que mañana Hoy o mañana me lo lavo Ya estamos aquí Casi un frío Y está lloviendo Y Horrible Son las Me voy a quitar Mi roquina La enriquecita Pero encontramos El chaleco del baile ¿Entiendes? Ok Guau Para que hay más Nacharí En el lado de allá Hay más colores Texturas Yo pienso que eso está muy bello Ah, esto me queda más lindo Y es Cá Ando Caminando Como Es una nueva Es una nueva Es una nueva Es una nueva Yo pienso que yo voy a apagarlo así Cóbramelo Buenas Cori Acabo de salir de bañar Pero ya regresamos a casa Le cantamos a Tuti Este Todo pasó muy rápido O sea, por eso no pude Como que coger su reacción Ni nada por el estilo Porque No me dio tiempo Eh So nada Ya estamos En casa Ya estamos en casa Y me siento como cansada Como que Tú sabes que la clase de yoga Me dejó como que Con dolorcito aquí En los trapecios Bien fuerte En la espalda Y yo le dije Y le dije Esto es normal Bella, ¿verdad? Porque si no es normal Me tengo que ir a chequear Porque no entiendo Pero Ella me dijo que era normal Porque Baby Estiramos todo el cuerpo Y músculos que Normalmente No se estiran Frecuentemente Y que llevamos mucho tiempo Sin estirarlo So me voy a poner Una pijamita Ahora Este En verdad Yo estaba durmiendo Hasta en casa De Natasha Y de Tuti Yo estaba tirada En el mueble Con el descaro De la vida Yo me duermo En cualquier esquina Normal Super normal Pero Nada Mañana No tengo planes O sea No tengo como que Nada en mi agenda Sin embargo Pero Pero así Borrosa No tengo nada en mi agenda Sin embargo Me gustaría ir a la oficina Para grabar Contenido que tengo que hacer De Juvia's Place De unos polvos Translúcidos Que me llegan Polvos Polvos Translúcidos Que me llegaron Que quiero probarlos Este Y pues Un contenedito Que tengo que hacer adicional Pero dicen que Los polvos Se comparan Al de Givenchy Givenchy Vamos a ver Si eso es verdad Bella Aunque Juvia's Place No 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 tiene malos productos Tampoco So Yo No No espero Nada menos De ello So Nada Corillo Me la muevo Voy a poner la pijama Ahora Carlos Está viendo Juvia's Place Voy a ir A acompañarlo A la sala Pero Yo estoy cansadita Yo probablemente Me quedo dormida Así Rapidito Así que le voy a pedir El clip A Natasha Para que vean La cara de Tuti Cuando Vio que le dimos La sorpresita Y le cantamos Cumpleaños Que sepamos Un poquito Y se veía Bien linda Bendita Mi Tuti Así que nada Corillo Les dejo el clip Por ahí Y creo que Nos vemos mañana Yo creo que sí Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz La cama Gracias Son que como las Ocho de la mañana Creo que son Ya a esta hora Este Ay pero por ello No sé que me está pasando Estoy teniendo insomnio Y no me encanta No me encanta Esa experiencia De tener insomnio Porque Me levanto Como a las 3-4 de la mañana Para acostarme Para levantarme Para el jueguito De estar acostándome Y levantándome Que lo encuentro Como que un poquitito Inestable Y no sé Si Es por ansiedad Realmente No sé a qué se debe No sé No sé No tengo idea Yo creo que ustedes Han notado Que esta semana Me la he cogido Bastante libre De crear contenido Y es porque pues Tú sabes La frustración Todo lo que he expresado De TikTok Y eso Adicional a que Esta semana Han pasado Un par de cosas En verdad Como que He estado Como que Boom 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 Como que no he tenido Tiempo para estar En el estudio Más de dos horas Para yo poder sentarme A grabar contenido So hoy voy para eso Voy para la oficina Como yo no tengo nada En la agenda Pues voy a ir para la oficina Como les mencioné ayer Para grabar Lo que quiero Lo que quiero Y lo que tengo que grabar No sé que vayamos A hacer hoy por la noche Me encantaría ir al cine Voy ahora a doblar Una ropita que tengo En una canasta Antes de meterme A bañar el corillo Porque estoy Literalmente como que Siento que Había pasado más de un mes Que no Caí en mi periodo Y ahora que estoy en mi periodo Como que me siento Como que el periodo Está bien Bien pesado Ay no sé si es normal También el anticonceptivo Que yo tengo No sé si eso Pues tiene que ver Que me imagino que sí Porque me ha pasado anteriormente Este No sé de verdad Un saludo A la que no vloggó nada Del día de hoy Veía así porque No te di nada hoy Cero contenido Pero Este Me encuentro ahora En la hueva de Carlos Porque decidimos Venir a la oficina En Sudagua Para trabajar Los dos desde acá Y no vino En carro separado Y entonces Él se tuvo que reunir A última hora Con una persona Pues que pasa Yo me quedé en la oficina Trabajando Terminando el contenido Que tenía que terminar Y entonces Este Nada Ya Voy a salir para casa Son más A las 8 de la noche Estoy tarde Mis perros No han comido Mi amor Y yo quiero llegar A mi casa Realmente quiero llegar A mi casa Pues Les estaba diciendo Que me he sentido Desmotivada Esta semana No he sentido Como que Esas ganas De grabar contenido Como me han visto Otras semanas Como que Ah voy a grabar Como que Esta semana Me he sentido Como que bien 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 Que hago Es una señal No es una señal Es una señal De que Debería No enfocarme Tanto en el contenido Y enfocarme más En lo que es mi marca O sea Como que Realmente Me pongo a cuestionarme Tantas cosas Y es como que Es difícil Despegarme De una comunidad Que yo sola La he crecido O sea Para mi Si ustedes piensan Que yo vivo Con que 5 millones De personas Viéndome en TikTok Para mi Eso es Un super logro Una comunidad Así no se crece Tan rápido Y yo llevo Metiendo la TikTok Literalmente Desde el 2019 Fue que bajé La aplicación Y en el 2021 Fue que decidí Ponerme seria Para la vuelta Y cogérmelo Bien en serio Y me resultó Y por eso Se me hace Como que Bien difícil Despegarme De TikTok A diferencia de Instagram Porque en Instagram Pues yo la crecí Mucho con ayuda Pues obviamente No voy a decir Que la crecí Con ayuda de papi Sino como que Yo tuve una plataforma Por yo ser Hija de quien yo soy En Instagram Pero en TikTok No puedo decir No puedo decir lo mismo En TikTok No puedo decir lo mismo En TikTok Yo he dado Lo mejor de mi He dado Mi personalidad 100% Y he crecido En una comunidad De la cual Me siento Super contenta De tener Y por eso Es que se me hace Bien difícil Como que entender Si es una señal Que me debería Despegar Si es una señal Que debería Como que Pues No sé Como que El paneo de TikTok No sé Si influye También Como que Estaba hablando Con Con otras personas Y me están diciendo Que Que pues Que Que esto puede ser Parte de la migración A otras plataformas Y de verdad Debería dedicarme Más a YouTube Y a Instagram O a TikTok No sé De verdad O sea Como que Es bien Es bien complicado Porque es una mezcla De muchas cosas Es una mezcla De que Estoy poniendo de mi parte TikTok no quiere Impulsar mis videos El algoritmo de TikTok El paneo de TikTok La consistencia Las horas que se publica El tipo de contenido El hub Para que La gente se mantenga Desde el principio Hasta los últimos del video El editaje Los captions Los sonidos El contenido Si tú tienes un contenido De valor O tienes un contenido Para hablar mierda Solamente por ahí para abajo O sea Como que Son tantos factores Tantos y tantos factores Pero nada Coría En verdad Me quería sincerar Como que Les quería decir Que pues En verdad Que está cabrón Baby se acabó el concierto Yo acabo de llegar A casa Vamos a bajar Todas las cosas Todos los Todas las cosas Mi amor Porque hay Cosas mías Cosas de calor Luego repleto Hasta la guagua Hola 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 Mi vida Y Y Y Buenas Amanecimos Bajándonos De la guagua Y adivinan Para donde vamos Para dulce capricho Por cuarta vez En menos de dos semanas Gracias Miren Quien está Llegamos Estamos aquí Para celebrar Varias cosas Entre ellas Que ya llegó Y aquí está Carlillo Que se va a salir Cebillo Vamos a ver Si dulce Vamos a ver Si dulce capricho Está Está lleno Mi amor Porque es que Hoy es sábado Son como las 10 Y pico Este lugar Está Popping Hot Mi amor En puerto rico So Vamos a ver Si tenemos espacio Para poder Sentarnos Y comer Porque No sé Buenas Buenas Queridos Empezando el vlog En el agua Ayer No hice nada Si supieran Ayer me quedé Va a la fiesta Bella No conseguí outfit Tenía dolor de reglas Ahora estaba pasando bien Me quedé en casa Y hoy nos despertamos En este paraíso Estamos celebrando a Tuti Por eso estamos aquí Porque estamos celebrando a Tuti Estás ¿Verdad? ¡Verdad! 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 En verdad Está bueno Bueno ¿Cómo? Es un día precioso Precioso Con mucho calor Mucho calor Pero la vamos a pasar rica Espera Él dame entornadito Que esta semana Como que viene Cañiña, moro Bueno, ustedes saben Que yo estoy en reglas Yo no sé Todavía no sé si me voy a meter Si no me voy a meter No es así Indecisa Pero toma mi traje baño De Tania de hoy Hoy nos vamos a Tania Nos vamos a Recobrar el color Porque mi amor Estamos hinchas Blanca Papel Soy ya mismo Me voy para allá Y voy a poner la toallita Y voy a coger suerbella Porque toca Aquí está el gorillo Que no se deja Miren quien llegó Miren quien llegó Dios mío ¿Qué? ¿Cómo están? Toma Tienes la cocina Un río del cielo Río del cielo Es un pedazo Con un poco Te va a heredar Que pasa el pozo Digo Tienes la cocina Tienes la cocina Hinchas 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 Tienes la cocina Tienes la cocina ¡Suscríbete al canal! Buenos días, cariño. Hoy es lunes. Yo no me acuerdo que yo grabé ayer aquí, pero siento que lo último fue como que en la playa. No grabé nada de regreso porque mi cámara estaba guardada en tres bultos y en verdad como que de nuevo, ayer yo no estaba en un bote con personas que yo conocía. Este, so, como que no quería como que sobregrabar. No me gusta esa dinámica. No me gusta esa dinámica de como que sobregrabar con personas que no conozco, con personas como que no me siento en la naturalidad de poder coger como que la cámara y zumbar por ahí para adelante. Entonces, en verdad como que yo dije, bueno, voy a publicar como que pues que estoy aquí en la playa con tuti, tacatacatá, tiquitiquití, chiste, feliz y me desconecté. Y en verdad ahí él corrió entre el tapón que cogimos. En verdad porque no fue en Fajaló, fue en Luquillo. De Luquillo a Río Grande, como que llegamos a casas explotados, quemados, porque mi amor, yo no parece que yo estoy quemada, bella, pero ¿qué pasó aquí? Roja, roja, camarón. Este, y pues yo llegué, me comí unos dumplings y me quedé dormida. Y ahora mismo, hoy es luna, obviamente hoy es día de editar, pero bien tempranito, son como que las ocho de la mañana. Ahora mismo las ocho y media. Las ocho y media, ya caminamos, este, ya nos bañamos y ahora mismo yo como que estoy así, pues porque hoy es que día de editar. So, voy a ver un episodio con Carlos, antes de que se vaya a trabajar, de la serie de Monsters, que oh my god, Coría, si no han visto esa serie, por favor, por favor, por favor. En serio, está súper fucked up, pero súper buena para que tú entiendas tantas cosas, entiende, como que it's crazy, it's traumatizing, pero está buena. Y pues nada, ahora voy a sentarme a ver solamente un episodio, porque tengo que pasar obviamente la data de la cámara y probablemente reciba a mi cuñada, a Tani, ya mismo. Yo no estoy segura, pero probablemente la reciba a ella mismo y ella va, viene a trabajar también aquí, que mi amor, ya está trabajando remoto. So, pero no, Coría, chequeo con ustedes ahorita cuando, no sé, no sé cuándo esté pasando la data, no sé, no sé, pero chequeo con ustedes ahorita, porque voy a dividir de nuevo con el blog pasado la mitad de mi día para este blog y la mitad del otro día para el blog de la semana que viene. Buenas, Coría, estamos aquí, mi amor, son las seis y media, hoy lunes, hoy que estoy subiendo el blog, lo acabo de terminar de cortar, la verdad, como que voy a diseñarlo, pero no puedo terminar de editarlo si no tengo el otro del video, que es este que estoy grabando ahora mismo. So, ¿qué hice hoy? Para que ustedes sepan, estuve hoy con Tani, con mi cuñada, ella estuvo aquí, compartimos, ya estaba trabajando, yo estaba editando, compartimos, hablamos un ratito y en verdad, este, yo lo que estaba hoy es editando, pero hoy me llegó un paquete súper especial, súper especial, algo que quiero compartir con ustedes porque tiene que ver con mi marca, con cosas que había hablado en blogs anteriores, así que, mi amor, esto no te lo voy a dejar para este blog, tienes que ver el blog de la semana que viene para que veas y eso lo voy a grabar después de terminar con el blog de esta semana, mi amor, hoy les voy, bueno, hoy no, pero la semana que viene, pero lo voy a grabar hoy, les voy a enseñar algo que me tiene bien emocionada, así que, nada, en verdad quería cerrar el blog ahora despidiéndome, gracias por estar aquí, gracias por ver el blog, espero sus comentarios como siempre y espero que les den like y que se suscriban a mi canal para seguir viendo los blogs y el contenido que viene para YouTube, así que nada, gracias por estar aquí, cuídense mucho, los veo la próxima semana. Bye!